Esta mañana se registró un percance vial entre una unidad particular y una del transporte público sobre la diagonal Defensores de la República y la 2 Poniente en la ciudad de Puebla. Por fortuna el incidente automovilístico solo dejó daños materiales, ambos conductores salieron ilesos y permanecieron en la zona en espera de sus aseguradoras. Un camión de carga sufrió un accidente luego de que una de sus llantas cayera en un bache de grandes dimensiones que se encuentra ubicado en la lateral de la autopista México-Puebla a la altura del puente de la central de Abasto. Al lugar llegaron un personal de grúas quienes realizaron las acciones necesarias para hacer el retiro del vehículo. Una pipa abastecida con gas LP se volcó en la carretera al aeropuerto de Huejotzingo a la altura del parque industrial. Los hechos ocurrieron durante la mañana de este miércoles. Al lugar llegaron agentes de la Policía Estatal, bomberos, para hacer las labores de prevención así como elementos de protección civil del Estado para mitigar los riesgos por el derrame del combustible. Afortunadamente, no se reportaron lesionados. Lorena y Diego, acusados por el presunto delito de robo a negocio, fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla. La pareja despojó de su celular a una trabajadora de un negocio ubicada en la colonia Santa María, por lo que la víctima solicitó ayuda a los números de emergencia. Tras el reporte, elementos policíacos lograron su captura, recuperaron el celular y remitieron a los presuntos ladrones al Ministerio Público. Víctor Ordóñez, Notí 13.